Hola que tal como están, la deputación acaba de aprobar más ayudas para aquellas familias que no pueden pagar los suministros básicos. Pero no consistirán solo en pagar las facturas y recibos, también van a enseñar a consumir menos energía. Y en el INDEC lo que van a enseñar es a buscar trabajo. Técnicos de este organismo municipal van a impartir varios cursos. Hoy hemos estado también con parte de la plantilla de Vodafone. Sus puestos de trabajo están en riesgo porque la empresa ha anunciado un ERE. La Diputación Provincial lo acaban de ver, ha aprobado un programa para ayudar a aquellas familias cordobesas que sufren la llamada pobreza energética. Pero el equipo de gobierno no quiere que este plan se limite a pagar facturas del agua o recibos de la luz. La idea es concienciar y enseñar a ahorrar en el consumo. El recorte de cargos y sueldos en la Diputación Provincial ha permitido ahorrar 240.000 euros que ahora el equipo de gobierno va a utilizar para poner en marcha un programa contra la pobreza energética. A esta cantidad hay que sumarle otros 140.000 euros que aporta el Instituto Provincial de Bienestar Social. Las ayudas irán de los 2.400 a los 14.000 euros dependiendo del número de habitantes de cada municipio y la cantidad de personas desempleadas. Es dar un paso más, es no quedarnos solo en pagar ese recibo de la luz, sino ser un plan que sea mucho más eficiente. Y lo explico, son tres líneas de trabajo. Una es una retribución que se hace a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y digo menores de 20.000 habitantes porque son los que la Diputación tiene competencias sobre ellos, que son ayudas económicas que se hacen bien para ese corte de luz, pero además que sean unas medidas también de carácter temporal, no solo para hoy en concreto. La segunda línea tiene que ver con la recaudación, es decir, explicarles a las familias afectadas cómo pueden ahorrar en la factura de la luz o el recibo del agua. Por último, también se subvencionarán actuaciones en viviendas como cambiar las bombillas tradicionales por otras de bajo consumo o aislar las ventanas. El programa se acaba de aprobar en el Pleno junto con otros planes importantes, como aquellos que conceden inversiones a los ayuntamientos para afrontar las obras que necesitan. Para que, igualmente, como digo, hay una demanda que nos vienen haciendo los ayuntamientos de la provincia que este último trimestre del año, pues la verdad que están bastante asfixiados y que estos planes pueden suponer un empuje, una inyección importante de cara a la creación de empleo y al movimiento económico en su pueblo. En otro orden de cosas, Izquierda Unida ha llevado una moción en la que piden apoyo para las víctimas de la homofobia, que siguen sufriendo vejaciones, insultos y agresiones físicas en Córdoba, y otra relacionada con la crisis de los refugiados, pidiendo recursos económicos a todas las administraciones. Motivo de debate en este Pleno del mes de septiembre ha sido también el nuevo Consejo de Alcaldes. De hecho, el Partido Popular ha votado en contra del reglamento de este órgano que ha recuperado el nuevo equipo de gobierno. Pues entendemos que la representación que se pretende hacer con un alcalde por cada seis municipios es insuficiente. Un alcalde es imposible que conozca las necesidades y la problemática que tienen seis ayuntamientos, que no es el suyo. Pensamos que es fundamental que todos los alcaldes estén representados para que puedan trasladar al Consejo sus necesidades, como digo, y sus problemas avalados por ellos mismos. En el otro lado están los que defienden su proporcionalidad y, sobre todo, su utilidad. Lo que pretendemos es que empiece a funcionar cuanto antes y con la máxima representación posible, que tengo que decir que está representado proporcionalmente al número de alcaldía de la provincia. Igualmente también tienen representación los grupos políticos de esta diputación, como es el caso de Ciudadanos Organemos, que no tienen alcaldía en la provincia pero que están representados. Y también, como novedoso, representación de las ELAS, entidades locales autónomas de nuestra provincia. Con ese objetivo, con el objetivo de que sean partícipes en cada una de las decisiones que se tomen en esta institución. Creemos que es muy importante esa institución que haya representación de todos los alcaldes y, por supuesto, que haya representación de los grupos políticos de la diputación que, aunque a modo de observadores, podemos aportar mucho. Forman parte de las plantillas de Vodafone y ONO. Después de que la primera se hiciera con la segunda el año pasado, sus responsables han decidido presentar un expediente de regulación de empleo y estos trabajadores se oponen rotundamente. Este área afectaría a 1.300 empleados en toda España. En Córdoba serían entre 7 u 8. El argumento que nos dan es de causas organizativas. Estamos hablando de multinacionales, que evidentemente el tema económico no es significativo. Pero entendemos que a nivel organizativo desde la UGT no podemos admitir que sobren 1.300 personas cuando hay servicios que están externalizados, que lo están haciendo con sus contratas, con trabajo en precario. Y entendemos que el ajuste pasaría a organizar la plantilla de otra manera, dar actividad laboral a todos los trabajadores y en esa línea hacer los ajustes que la empresa considere necesarios. Pero nunca admitiremos que sobren un 30% de la plantilla, como nos plantea. Durante el periodo de consulta y negociaciones, la multinacional de las telecomunicaciones ha ofrecido reducir en 150 los despidos previstos en un principio, pero a los representantes sindicales sigue pareciéndoles insuficiente. Creen que hay muchas otras alternativas. Nosotros entendemos que se puede optar primero por la voluntariedad. Puede haber gente que con una oferta adecuada pues la gente opte por rescindir el contrato. Tenemos la posibilidad de actuar también en prejubilaciones, que ya la empresa ha hecho una oferta insuficiente, pero por ahí sí que se podrá avanzar seguramente, de cara a que una parte de la gente también, no creo que eran 64 los que estaban en edad de prejubilarse, pues puedan salir también de la empresa. Y los ajustes en esa línea, ajustes necesarios de cambio de actividad. Nosotros estamos dispuestos a negociar cualquier cosa de este tipo, pero en principio creemos que no sobra a nadie. Es más, el sindicato UGT pide mejorar las actuales condiciones laborales de la plantilla. Más cosas, Unión Córdobesa pide a la Junta de Andalucía que lleve a cabo una actuación de emergencia en la Ronda del Marrubial. A la espera de la puesta en marcha de ese plan de arreglo general con el que se comprometió la propia presidenta Susana Díaz, creen que hay pequeñas obras que se pueden ir haciendo. Hace algo más de dos meses, la presidenta de la Junta de Andalucía se reunió con la alcaldesa de Córdoba y se comprometió, entre otras cosas, a acometer de una vez por todas el arreglo de la Ronda del Marrubial, que es de titularidad autonómica. Pero a día de hoy las obras no han comenzado y el concejal de Unión Cordobesa ha vuelto a recordarlo. Rafael Serrano cree que se podría empezar por una actuación de emergencia que solucionara los problemas más graves de los acerados. Es una de las propuestas de este partido en lo que llevamos de mandato. Otra de ellas tiene que ver con la instalación de ascensores y fue aprobado por consenso de todos los grupos. Entonces proponíamos que se pusieran en marcha situaciones de emergencia, planes excepcionales para poder solucionar esos problemas puntuales. Esa moción fue primero secundada por el Partido Popular y por Ciudadanos y después por el resto de los grupos. De manera que se convirtió en una moción conjunta de todos los grupos a propuestas de Unión Cordobesa. Otras de sus ideas han sido rechazadas, como la de diseñar un plan concreto para los parados del sector de la construcción. En ese sentido, Serrano ha asegurado que en sus 100 primeros días el Gobierno Municipal no ha hecho nada en materia de empleo. Realmente el desempleo sigue siendo la principal preocupación de todos los cordobeses y en los tres meses que llevamos, los 100 días, no se han puesto en marcha medidas de política activa de empleo. Entonces entendemos que como problema acuciante para la sociedad cordobesa es algo que debe de ser prioritario para nuestro equipo de Gobierno y como tal le estamos instando aquí desde este foro a que se ponga a trabajar precisamente en la búsqueda de empleo para todos los cordobeses que le hace falta. Lo han visto en titulares. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico tiene aún presupuesto para llevar a cabo cursos de formación e inserción laboral en los últimos meses del año. El dinero viene de Europa, del Urban Sur y son concretamente 485.000 euros. En lo que respecta a la formación se van a poner en marcha cursos de mantenimiento de jardines, educación ambiental, desarrollo de productos multimedia, atención a personas dependientes o animación de espacios comerciales. Se ofertan 120 plazas todas becadas y con prácticas garantizadas en empresas. Se dará prioridad a jóvenes y colectivos con dificultades para encontrar trabajo que vivan en barrios como Campo de la Verdad, Fray Albino, Guadalquivir o Sector Sur. Los técnicos del INDEC enseñarán, por otro lado, cómo hacer una buena entrevista de trabajo o nociones básicas de informática en planes de trabajo personalizados para desempleados. Está previsto que atiendan a unas 400 personas. Por último, este organismo municipal va a contratar a 12 personas que se van a encargar de buscar ofertas de empleo. Todos los programas comenzarán en octubre. Pero lo que sí desde el INDEC recomendamos es que se participe del plan en su conjunto. Es decir, nadie obliga a que se tenga que participar de las tres medidas, pero se entiende que si participamos en todas, la empleabilidad del beneficiario o la beneficiaria, pues entonces será muchísimo más fácil alcanzar el objetivo final que es su inserción laboral. Y esta mañana nos han presentado una nueva página web que aúna la oferta turística de Córdoba, concretamente del Valle del Guadalquivir. Se llama Córdoba la Carta y permite además reservar en hoteles, elegir rutas o comprar entradas para espectáculos. En el Real Círculo de la Amistad han presentado este miércoles una nueva plataforma web que ofrece de un solo vistazo los productos turísticos que pueden ser de interés a las personas que quieren visitar Córdoba. Los patios, los principales monumentos, visitas a bodegas, actividades de aventura en el río o rutas a caballo. También permite la posibilidad de buscar y reservar en hoteles y restaurantes de la provincia. Se le daría un usuario y una contraseña al hotel. El hotel compraría desde recesión y al finalizar la compra se envía un bono que iría tanto al cliente, al hotel y en este caso a mí como Departamento Comercial de Córdoba la Carta. Al finalizar el mes, desde Córdoba la Carta se le confirma el servicio y al finalizar el mes se comisiona como cualquier producto. Junto con la oferta que se mantiene todo el año también aparecen eventos puntuales para los que igualmente se pueden comprar las entradas online. En estos momentos aparece, por ejemplo, el Campeonato de Doma Vaquera, el Califato Gourmet o los premios LGTB Andalucía. ¿Por qué es importante al final que Córdoba la Carta lleve estos grandes eventos? Porque esto mismo lleva al consumidor final a entrar a la plataforma. Si entramos a comprar entradas para cada uno de los eventos también podemos comprar habitaciones de hoteles, también podemos comprar una ruta turística, también podemos comprar un paseo a caballo, etc. La idea es que cada cual desde su casa pueda programar fácilmente su viaje a la provincia de Córdoba combinando los productos turísticos como mejor le convenga. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 22 de septiembre 14, 25, 27, 28, 43, 47 Número complementario 12, reintegro 3 Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 11.170 1-1-1-7-0 Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 24 de septiembre en Córdoba y provincia Habrá cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras Las temperaturas mínimas sin cambios son ascenso y máximas sin cambios rondando una máxima de 30 grados y una mínima de 16 Los vientos soprarán flojos variables Antes de marcharnos, un vistazo a la agenda Los vientos laterales ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video